Al defender la reforma educativa, económica y hacendaria, la cual contempla un seguro universal, el presidente Enrique Peña Nieto presumió ante abuelitos de Nuevo León un gobierno cercano y social. En su mensaje, el primer mandatario habló de los aspectos positivos que traerá consigo el cambio en la legislación comenzando con la reforma educativa. Por eso, al haber presentado la iniciativa de reforma energética, señalé que entre los beneficios que tendríamos sería tener energía más barata, el pago de la luz más barata, el tener gas más barato, porque eso sin duda será consecuencia de lograr este objetivo. En próximos días, presentaré la iniciativa de reforma hacendaria que, entre otros beneficios, tiene considerado la creación de un sistema de seguridad social universal. Ya hemos iniciado varios programas precisamente para ir modelando un sistema de seguridad social universal. ¿Qué significa esto? Lograr que todos los mexicanos, quienes tienen empleo formal y quienes no lo tienen, y para eso vamos a generar incentivos para motivar que más mexicanos tengan un empleo formal. Es decir, que el desempleo tenga los beneficios de la seguridad social. Pero aún para quienes no lo tengan, lo importante es que todos los mexicanos tengan seguridad social universal. Lo que hoy estamos presentando, el programa de adultos mayores.